¡Se le están metiendo el agua al bote! ¡No se preocupen de tripulación! ¡Los vamos a vencer y no van a poder! ¡Me estás haciendo agua! ¡Rápido, agarren las manos y saca lo que puedas! ¡Si no, nos vamos a hundir aquí adentro! ¡Rápido, David! ¡Apúrate! ¡Qué tan rápido se está metiendo el agua!